de los incidentes que se han en el hospital de tránsito de Santa Catarina Pinula, quienes están haciendo todo lo posible para iniciar con los trabajos de limpieza y reparación, sin embargo, amigo televidente, hay que mencionar la magnitud de esta emergencia, ahí tenía usted entonces cómo es que este derrumbe afectó este sector del país en Mujbal, como les mencionaba, a la altura del kilómetro 9, incluso algunos de los materiales que cayeron, que le cayeron justamente a un vehículo, tal como se tiene en pantalla, seguramente esta emergencia va a durar varios minutos, mucha paciencia, si usted debe circular por la carretera a Mujbal, debería tomar entonces carretera a El Salvador, y por supuesto, son de las vías que son más transitadas en el país, así que el tránsito vehicular será sorprendente en ese lugar, recuerde que en esta segunda parte de la temporada de lluvias, favorece a los derrumbes, deslizamientos, inundaciones, y este es un claro ejemplo de esta emergencia, no tenemos detalles, si hay personas que hayan resultado heridas, sin embargo, esperamos que no, tomando en cuenta que no se observa la presencia de socorristas, o quizá ya hayan trasladado a alguien a un centro asistencial, pero de momento hay agentes de tránsito en el lugar, obviamente se tiene que realizar todo un trabajo de limpieza en ese sector, y seguramente van a estar alternando la vía para que los automovilistas puedan pasar, si usted iba a circular por ese lugar y si puede no circular, se lo recomendamos tomando en cuenta que esto de las 4 de la tarde con 5 minutos, 5 de la tarde, es la hora en donde salen las personas de su lugar de trabajo, más adelante no tendremos detalles sobre lo que están realizando las autoridades en ese punto. Gracias por ver el video.